Ya estás en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Guanajuato ya no tendrá desabasto de gasolina, aseguró el gobernador Diego Silvio Rodríguez Vallejo, pues al día de hoy el abasto se encuentra en un 80%. El gobernador informó que con las gestiones realizadas en Texas, se logró que ahora sean 100 estaciones las que ya no dependan directamente de Pemex. Hace un mes eran solo 23. Guanajuato sufrió una crisis de distribución de combustible que inició desde el pasado 4 de enero y que se extendió hasta los primeros días de febrero, sobre todo en el municipio de León. En Celaya, ciudadanos se manifestaron luego de que empresarios transportistas retiraran la tarjeta CIBE para el pago de transporte. Los manifestantes señalaron que fueron bajados de los camiones, ya que no les recibieron la tarjeta y no contaban con efectivo para pagar. Mañana, autoridades sostendrán la reunión con los empresarios, donde estará la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, para llegar a un acuerdo. El que regañó a los senadores federales fue el alcalde de San José Iturbide, Genaro Martín Zúñiga Soto, durante su comparecencia. La razón del regaño fue porque los legisladores federales no estuvieron atentos y mejor mantuvieron su atención en los celulares. Me voy con un mal sabor de boca y les voy a decir por qué. Porque la mayoría de los senadores ya no están. Y eso es cierto. Es una falta de respeto para la ciudadanía y para todos los que venimos de fueras. Yo me tengo que levantar 5 de la mañana para poder llegar aquí a tiempo, a las 12 del día, para estar aquí con ustedes. Entonces, yo creo que la mayoría, siendo honestos, están en el teléfono. Checa toda la información en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información. ¡Gracias!